Bueno, buenas tardes a todas. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a las organizadoras de este congreso la aceptación de esta comunicación y su trabajo de planificación y coordinación que permite dar visibilidad al papel desarrollado por las mujeres en el universo del vidrio. Y, bueno, una iniciativa que se enmarca en las conmemoraciones del Año Internacional del Vidrio en el que sé o nos consta que ha sido muy importante el papel de las mujeres que lo han promovido. Mi agradecimiento también está en relación con mi presencia aquí, que da testimonio de que se trata de un congreso sobre mujeres abierto a la participación de todo tipo de personas, lo que debería de ser un buen ejemplo para la construcción de una sociedad que defienda la no discriminación y el trato igualitario. Mi aportación es un homenaje y un reconocimiento a todas las mujeres que han dedicado y se dedican con su esfuerzo a toda la investigación de la historia del vidrio, no por ser mujeres, sino porque sin el trabajo realizado por ellas, la mayor parte de la historia del vidrio antiguo y medieval y moderno aún permanecería en un estado muy incipiente y no seguiría siendo desconocido en su mayor parte. Quedará fuera de esta exposición el papel de otras mujeres, artistas, artesanas y trabajadoras del vidrio. Antes de hablar de estas mujeres, quiero hacer constar mi agradecimiento por lo que he aprendido de ellas. De hecho, puedo decir que la mayoría de lo que he aprendido de vidrio lo he aprendido de mujeres. Mis primeros artículos sobre el vidrio los publiqué con mujeres y posteriormente tuve el privilegio de participar durante unos años en un proyecto internacional sobre la historia del vidrio en el Mediterráneo, en el que, de nuevo, era el único hombre. Por lo que puedo decir que, en cierto modo, gracias a eso estoy hoy aquí. En la investigación del vidrio histórico y arqueológico, el papel de las mujeres investigadoras ha sido decisivo. Una labor que ha permitido desarrollar nuevas líneas de investigación, definir metodologías, establecer grupos de investigación y consolidar la disciplina. Unos trabajos que han sido realizados desde enfoques muy diferentes, como el estudio formal y decorativo del vidrio, su composición química isotópica o su conservación. Es destacable que los estudios abarcan todos los periodos históricos y los cinco continentes. También la relevancia de las mujeres en el funcionamiento de las asociaciones internacionales y nacionales más relevantes dedicadas al estudio de la historia del vidrio es muy relevante. Como sería la Asociación Internacional para la Historia del Vidrio y sus correspondientes italianas, italiana o francesa, presididas por mujeres, o la dirección de algunos de los museos más importantes en la materia, como el Corning Museum of Glass, el Museo Tecnológico y Real Fábrica de Cristales de la Granja, el Museo de Mariña Grande en Portugal, que también se encuentran dirigidos por mujeres. Y, por supuesto, también el MABA, sede de este congreso. A ver, que se me ha descolocado un poquito esto. Es imposible citarlas a todas, no lo pretendo. Tan solo me centraré en repasar a algunas de ellas, que a modo de ejemplo sirven para evidenciar su importancia o la importancia de su papel en este campo de estudio. Adoptaré para ello una perspectiva cronológica dividida por etapas, destacando el papel de algunas investigadoras internacionales, españolas o portuguesas, con especial relevancia en el estudio global de la historia del vidrio, o que han trabajado sobre la península ibérica. Como digo, son solo unas pinceladas, ya que para hablar de todas ellas se necesitarían muchas horas. En la Edad del Hierro, el vidrio no era muy abundante y estaba principalmente restringido a cuentas de collar y algunos ungüentarios que principalmente han aparecido, en el caso de la península ibérica, en enterramientos griegos y fenicios. Y en este campo destaca la figura de Encarnación Ruano Ruiz, que fue la pionera en el estudio sistemático de la tipología y la composición de las cuentas de vidrio prehistóricas preromanas de la península ibérica. Como continuadoras, en la investigación del estudio de la composición de estos materiales, se pueden señalar los trabajos de Mafalda Costa, Ana Margarida Arruda, María Ángeles Villegas, Blanca Gómez, María Ángeles Gontalba, Inés Ortega o Teresa Palomar, que se han centrado, como he dicho, principalmente en las composiciones. De todas maneras, cuando hablamos del mundo del vidrio, tal vez el periodo histórico que más se ha desarrollado o su estudio desde el punto de vista de la arqueología es el periodo romano. Y en este periodo hay una mujer que cuando hablamos de vidrio romano, o mejor dicho, hay una persona que cuando hablamos del vidrio romano nunca podemos dejar de citar, y ella es Eclasina Isignos, que probablemente es la persona que más ha impactado en el estudio del vidrio romano. En cierto modo, curiosamente, esto fue así por su condición de mujer. En los Países Bajos de la época no se permitía a las mujeres ir a las excavaciones arqueológicas, y por tanto, aunque ella tenía un puesto, pues la dejaban en la oficina trabajando con los materiales, donde llegaban los materiales que sacaban sus compañeros hombres. Su condición de dibujante, su paciencia y su trabajo en bibliotecas le permitieron establecer paralelos para los hallazgos de vidrio que se encontraban en estas excavaciones, lo que a la postre la permitió escribir la obra de referencia clásica para el periodo romano, su Roman Glass from Deity Fines, un trabajo de referencia imprescindible para los estudios de la tipología del vidrio romano en todas las regiones del imperio. Se puede destacar también a Marí Dominic Nena, investigadora del CNRES, que fue la primera en proponer que la mayor parte del vidrio romano procedía del oriente del imperio, de Egipto y Palestina. Una opinión por la cual fue fuertemente criticada, tuvo muchas críticas, se le cuestionó mucho, pero lo cierto es que el tiempo ha venido a darle la razón y ahora todos los análisis arqueométricos indican que efectivamente la inmensa mayoría del vidrio romano, de la materia prima de los vidrios que encontramos incluso en la Península Ibérica, provenía de estas regiones. Muchas otras son las mujeres muy numerosas que se han dedicado al vidrio romano y sería imposible nombrarlas a todas, como sería el caso de Marian Stern, con su estudio sobre los orígenes del vidrio a esta época romana o sobre el vidrio soplado en época romana. Algo similar se puede decir de las investigadoras sobre el vidrio romano en Hispania, como la británica Jennifer Price con su tesis Roman Glass in Spain o Esperanza Ortiz, Elena Salinas, María Dolores Sánchez del Prado, son muchísimas. Y cabe destacar que aparte de este trabajo en la tipología, también se ha trabajado y las mujeres han sido pioneras en el estudio de la tecnología, de la composición de los vidrios de la Península Ibérica, como sería el caso de Ortiz Palomar, que ya he citado, y otras autoras como María Ángeles Villegas, Teresa Palomar o Raquel Castelo Ruano y su equipo. En el caso del vidrio visigodo destacan en la península, en España, las figuras de Blanca Gamo y María Dolores Sánchez del Prado, que han realizado un trabajo muy importante, son un periodo del que apenas conocíamos datos. Pero de todas maneras, cuando hablamos de la investigación del vidrio en época medieval, siempre hay una persona, que es Daniel Foix, de la que tenemos que hablar. Ella se ha dedicado a estudiar tanto el periodo Tardo Antiguo como el vidrio islámico, desde época alto medieval a esta época alto medieval, trabajando como chef de recherche en el laboratorio de arqueología medieval mediterránea del CNR. Bueno, como he dicho un poco, sus investigaciones han abarcado la época mero-hingia, calo-hingia, bajo medieval de Francia, la vajilla de vidrio, el vidrio plano Tardo Antiguo, el vidrio islámico del Magreb, de Túnez, de Egipto, siendo sus trabajos imprescindibles para cuando queremos estudiar estos periodos. Un perfil parecido tendría Yael Gorin-Rosen, que es un perfil parecido para el periodo bizantino-islámico en el oriente del Mediterráneo, y ella es la directora del departamento de vidrio de la autoridad israelí de Antigüedades, que ha publicado un repertorio impresionante de materiales con sus cronologías y que también ha dado a conocer varios de los centros productivos de materia prima del vidrio, donde se alojaban los grandes hornos de vidrio que proveían de esta materia prima al resto de hornos del Mediterráneo. Como veis aquí en esta imagen, estos son unos hornos gigantescos que se hacían grandes lajas de vidrio que luego se troceaban y se repartían a los talleres donde eran refundidos para fabricar objetos. Para el periodo islámico también podríamos hablar de Yoko Shindo, que fue una de las primeras que se dedicó a investigar experimentalmente la talla del vidrio islámico y que también fue una de las primeras personas, la primera persona, que combinó la tipología de los recipientes con la composición química, pudiendo establecer la procedencia de estos recipientes y así también de las distintas técnicas, tanto formales como decorativas. En el caso del vidrio de Al-Andalus, cabe destacar a Catalina Puig, que fue la primera en realizar una cronotipología del vidrio andalusí, en su caso del vidrio del periodo Almohade, y también es destacable el papel pionero de algunas mujeres en el análisis de la tecnología de los vidrios. De nuevo, hay que citar a María Ángeles Villegas, a Noemi Carbona, que fueron de las primeras en publicar composiciones químicas de estos vidrios, y a Teresa Palomar, con, bueno, me parece interesante un reciente trabajo que ha publicado sobre el estudio de las teselas de vidrio de la mezquita de Córdoba, que confirma lo que decían las fuentes árabes, demostrando que realmente parte de estas teselas vinieron, fueron importadas directamente de Bizancio al Andalus. Y, bueno, por supuesto, no puedo dejar de pasar la oportunidad de mencionar a la investigadora alemana Nadine Schwill, que fue quien me introdujo en el mundo de la arqueometría del vidrio, y que con su visión global de la historia del vidrio en la Antigüedad Tardía y en la Edad Media, reunió a un grupo entusiasta de mujeres de distintas nacionalidades con quienes tuve el privilegio de trabajar. Evidentemente, me podría pasar horas hablando de los resultados del proyecto, que ha supuesto una verdadera revolución en lo que es la arqueología, la arqueometría del vidrio. Un poco por dar una idea, ahora mismo, a partir del análisis químico, somos capaces de determinar si un vidrio procede de samarra, de Tiro, de Palestina, de Mesopotamia, de Egipto, de Italia o de la península ibérica. E incluso, a veces, podemos determinar en qué siglo fue fabricado. También, los trabajos de mis compañeras, Elisabetta Nelly sobre las teselas de vidrio, de mosaicos orientales y europeos, Cristina Brochetti en las cuentas de collar y vidrios alto medievales, Ines Pacat sobre recipientes de vidrio medieval francés, o Laura Addington sobre los vidrios de samarra y el origen geográfico de las vidrieras románicas y góticas europeas, pero tomadas en un conjunto. Un poco para dar un poco idea de lo que significa esto, esto que he dicho, de estas procedencias y estas cronologías, es algo que no podíamos hacer en el 2016. El cambio es significativo. Bueno, como veis, el tiempo pasa rápido, se me acaba, es imposible, habría tanto de lo que hablar que es absolutamente... Bueno, necesitaríamos un congreso para ello. Sin embargo, no puedo concluir sin hablar de una de las épocas en las que las mujeres, como investigadoras, han tenido más trascendencia, particularmente en el caso de la península ibérica y es el vidrio de época moderna. Destaca en este papel, sin duda, Alice Frothingan, estudiando, bueno, los vidrios ibéricos tempranos. También Kathleen Degan que, curiosamente, en el mundo del vidrio no es demasiado conocida, es conocida más entre los arqueólogos de época moderna, pero lo que ella hace es, bueno, realmente es la primera persona que para el vidrio de origen ibérico utiliza la estratigrafía y establece cronologías a partir de los datos de excavaciones arqueológicas. No me voy a referir aquí, bueno, por falta de tiempo a Iberoamérica, pero sí me gustaría destacar el papel de Karim Castillo que está trabajando sobre los primeros vidrios mexicanos, el inicio de la producción de vidrio en México y está haciendo un trabajo bastante interesante. Bueno, hay muchas mujeres que se han dedicado al vidrio de época moderna, Olga Mijailova, Olga Drajotoba, no sé si lo pronuncio bien, y también pues son numerosas las mujeres españolas que se han dedicado al estudio del vidrio de época moderna entre los siglos XV y XVIII, pudiéndose citar entre otras pues a Justina Rodríguez que realizó su tesis doctoral sobre la influencia del vidrio veneciano en el vidrio catalán, Teresa Ruiz Alcón sobre el vidrio de la granja, Teresa Carreras, María Luisa González, Isabel Cambil que ha trabajado publicó recientemente un catálogo sobre los vidrios islámicos y modernos de la Alhambra o Pilar Alonso Abad sobre las vidrieras especialmente de Burgos. Destaca también Carmen Riu que desde otra perspectiva completamente distinta trabajando sobre fuentes de archivo pues ha realizado un trabajo excepcional para conocer el trabajo de los vidrieros en Cataluña y por supuesto pues no se puede dejar de citar a Paloma Pastor con su tesis doctoral sobre la historia de la real fábrica de cristales de San Ildefonso y su labor incansable como directora del Museo Tecnológico del Vidrio organizadora de exposiciones, congresos y de multitud de actividades de difusión y su papel como presidenta del Comité Internacional del ICOM de los Museos y las Colecciones de Cristal. Entre estas promotoras de la investigación del vidrio histórico habría que recordar también a las ya mencionadas María Ángeles Villegas promotora del grupo de investigación Cervitrum del CSIC Pilar Alonso que ha creado recientemente un grupo de investigación en la unidad en la Universidad de Burgos de Burgos y por supuesto no podemos dejar de olvidar en Portugal a Marcia Villaríguez directora de Vicarte y a las investigadoras de este grupo tal vez uno de los más dinámicos en la actualidad en la investigación del vidrio moderno en la península ibérica. Marcia además es actualmente la presidencia de la Asociación Internacional de Historia del Vidrio Bueno no hay tiempo para más siento no haber podido haber incluido a todas haberme olvidado de muchas ya que sois muchas a quienes hay que reconocer este trabajo y tan solo decir que tal vez la mejor conclusión a la que a la que podemos llegar en este caso es que las mujeres en la historia del vidrio han hecho y siguen haciendo historia. Muchas gracias a todos.